Queremos dar la bienvenida a la licenciada Carmen Salgueiro, quien es parte de la Red de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Pues sí, estamos acá, también en una fecha quizá de las más emblemáticas en nuestra lucha. A la fecha, de acuerdo al informe del Ministerio de Justicia, tenemos más de 41 mil casos de violencia, de delitos relacionados a la 348. Y en un país como Bolivia, que ya estamos bordeando los 78, hemos pasado los 78 feminicidios. Entonces, realmente es muy preocupante para nosotros. Sin embargo, no vamos a bajar los brazos como Red de Lucha contra la Violencia y vamos a continuar trabajando y continuar sensibilizando, empoderando a las mujeres, haciendo aliados, que también son las instituciones, aliados los hombres, todos, todos como sociedad, para eliminar esto que es tan grave en nuestro país, ¿no? Todavía es tan fuerte la situación de la violencia hacia la mujer. Tenemos hasta la fecha, como te decía, 78 feminicidios a nivel nacional y también otro tema muy preocupante es el tema de la violencia intrafamiliar, ¿no? Tenemos más de 38 mil casos a nivel Bolivia, ¿no? Y hay que considerar que solo uno de cada tres se denuncia, ¿no? Entonces, hay que multiplicar estos casos que realmente están siendo violentados en casa. Y otro tema muy grave también es el tema de la violencia sexual, ¿no? Abuso, acoso, violación, es el pan de todos los días en Bolivia y después de la violencia intrafamiliar, algo que es muy, muy preocupante es el tema de las violaciones, el tema del acoso, del abuso sexual también. En nuestra campaña, en nuestro pronunciamiento, igual como Red de Lucha contra la Violencia, estamos haciendo un llamado, estamos exigiendo, ¿no? A quienes son quienes deberían preservar los derechos, ¿no? El Estado, quien debería preservar los derechos de las víctimas, en la misma Constitución Política del Estado, nos indica, ¿no? Que todos ciudadanos, ciudadanas en especial, las mujeres, tienen el derecho fundamental de vivir sin violencia, ¿no? Y es el principal derecho que ahora vemos vulnerado, ¿no? Desde la Fiscalía, la FELCB, el Ministerio Público, los ESLIN, permanentemente se revictimizan, como tú dices, ¿no? O sea, es muy, muy duro ver a mujeres que peregrinan hasta 10 años para lograr conseguir justicia, ¿no? Y en muchos casos estos casos se extinguen y no se llega a ningún grado, ¿no? Entonces, para nosotras es tan importante fechas como estas para que visibilicemos, ¿no? Desnaturalicemos la violencia, desnaturalicemos la revictimización, ¿no? No justifiquemos ningún hecho de violencia bajo nuestro sesgo, ¿no? Nuestro sesgo de género, nuestro sesgo patriarcal y también machista, no solo también de los hombres, sino también de la misma sociedad, ¿no? Que justificamos algunos hechos de violencia. Solo el 1% de los casos, desde que se ha prorrogado la ley 348 en el caso de feminicidio, tienen sentencia, ¿no? Entonces, es tan preocupante, ¿no? Hace unos pocos días nomás estuvimos en un tribunal de ética, ¿no? Y muestran casos en el Poder Judicial, en la Fiscalía, tan graves, pero tan graves que uno realmente dice, ¿dónde más recurrir, no? Nuestras personas, nuestras víctimas permanentemente viven en violencia, ¿no? Y están constantemente revictimizadas, revictimizadas, anuladas. Sus procesos terminan, ¿no? Cuando el proceso pasa cinco años ya no hay juicio, ya no hay sentencia. Entonces, es una situación muy preocupante en el punto de vista de que las mujeres que sí denuncian y qué hacemos con las que ni siquiera se atreven a denunciar.